Vamos a tener a continuación una muestra del folclore practicado por las cuadrillas de ánimas que se manifiesta en la zona noreste de la comunidad andaluza y que penetra también de alguna forma en la comunidad de Murcia. Las cuadrillas de ánimas tienen un origen litúrgico, ya que estas agrupaciones eran las encargadas de realizar las cuestaciones callejeras para la iglesia. En primer término, esta cuadrilla de Henares nos va a dar una manifestación de su folclore con estas parrandas. ¡Peje, te envidame, mire, mire quá! ¡Es su folclore, mire, mire, mire! ¡F nad börjar, mire, 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 mire! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!